Robert T. Browne, el gran compilador. El problema con la gnosis de Robert T. Browne, es que nunca él se dedicó realmente a pasar dicha información adquirida. A los hermetistas les han implantado en el cerebro, que lo escrito por Robert T. Browne, es una información exclusiva para ellos y que dicha información es rotundamente nueva e impactante. Que nunca había estado dicha información en manos de la humanidad y que estaba escondida anteriormente en el mundo astral etc. 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 Eso ha producido que el hermetista, inocentemente, no se cuestione de si esta afirmación es cierta o es falsa. Resulta que prácticamente todo de la gnosis de Robert T. Browne estaba escrita en cantidades inmensas de libros a lo largo de la historia. El problema es que mucho de lo que el copy resumió, que para esa época del siglo pasado, se pensaba era información real o medianamente cuestionable, pues en estos tiempos actuales, cualquier esoterista o ocultista serio, sabe de los muchos errores que en ello se encuentra y errores que ya han sido descartados dentro de los estudiantes de lo esotérico. La misma sociedad teosófica, por ejemplo, ha apartado discretamente aproximadamente unos treinta libros de Lead Viater y Trost de Besant, y que no se encuentran a disposición de lectura en sus plataformas virtuales, al darse ellos cuenta de las cientos de fantasías y errores allí escritas por Lead Viater y de los cuales Robert T. Browne, sin conocimiento de causa, insertó en su gnosis. Y lo mismo hizo con errores en la Escuela Arcana, con el Puente a la Libertad, la IAM Activity y todo el movimiento distorsionado New Age que se desvió luego que Blavatsky desencarnara. Lead Viater es tan solo un caso para nombrar. Hay muchos más errores y simples plagios resumidos en su gnosis, a los cuales se les cambió algunas palabras o el orden en que estaban escritos para así intentar crear una atmósfera de originalidad. Cabe destacar, que seguramente la intención de Robert T. Browne no era, tan públicamente, demostrar sus escritos, ya que todo lo que se conoce de su gnosis son charlas que él daba a pequeños grupos para poder posiblemente tener ingresos adicionales sobre su pensión. Dichas charlas fueron luego irresponsablemente utilizadas para crear libros a los cuales se les otorga un origen extracósmico. De allí que la página de Internet de la comunidad hermética desapareciera hace muchos años atrás, justamente para no dar la cara a ninguna investigación externa ya que dicha gnosis no aguantaría escaneos de estudios o reales del tema esotérico. Lo único seguro en el universo es el cambio. Frase impactante y atribuida a Robert T. Browne al que se le cataloga como un dios cósmico que posee diez veces la décima iniciación, pero el detalle es que esa frase pertenece a Heraclio de Feso de hace dos mil quinientos años atrás y dice nada, es permanente excepción del cambio. Nosotras no vamos a desmontar la gnosis de Robert T. Browne, demostrando la cantidad industrial de errores e inventos ya que eso sería interminable. Eso les toca a ustedes por medio de la gran herramienta de búsqueda Google. Google Book Search será el gran enemigo de dichos escritos ya que, no solo podrás corroborar por tu propia cuenta dicha investigación, sino que adicionalmente todos los libros del mundo, estarán escaneados por Google, según ellos confirman e incluso los libros de Robert T. Browne que están en librerías públicas, la librería del Congreso, etc., de forma original y que incluso difieren en algunas cosas con las actuales ediciones que también han sido manipuladas, pese a que originalmente las escribiera Dios mismo. En un futuro video tan solo mostraremos un solo ejemplo de este último. ¿Por qué creen ustedes que se acaba de imprimir el libro del Jardín de los Dioses pero en inglés? ¿Qué sentido tiene eso si en su mayoría los seguidores de Robert T. Browne hablan español? La respuesta está justamente en Google. El copyright del libro original del Jardín de los Dioses de 1925 acaba de vencer y Google tendrá potestad para escanearlo y otras editoriales para publicarlo. Así al ustedes tener la actual versión impresa en inglés de 2021, pues no buscarán la original de 1925 para así corroborar los cambios que se le hicieron actualmente al libro del Jardín de los Dioses de 421 páginas. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el misterio del espacio original de 1919 de Dutton & Company, se encuentra en lectura digital e impresa por otros editores de forma libre actualmente y justo porque ya perdió su copyright, que por cierto también fue grandemente modificado para no delatar el rechazo de Robert T. Browne hacia Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Tendremos un video de eso más adelante. El hermano del alma del señor Browne, Arvid Reuterdal se quejó ante Browne sobre lo extremadamente sensual que era la publicación de la novela El Jardín de los Dioses de 1925, que aunque es una novela de ficción pues tiene un corte completamente hindú y se suponía debería tener una inclinación mística más no sensual. En una carta de Robert T. Browne hacia Reuterdal, Browne prácticamente se disculpa por ello. En otro video mostraremos dicha carta. Dejaremos este video hasta aquí. Y repetimos lo anterior dicho, no desmontaremos los escritos de Robert T. Browne charla por charla, con la finalidad del que usted lo investigue, nada es más impactante que la investigación personal. Así que el clero puede respirar un poco gracias a nuestro silencio al respecto. Hay muchos videos aún por venir sobre la verdad con datos de la vida de Robert T. Browne suficientemente reales como para poder entender cómo se creó una fantasiosa mitología detrás de un hombre que luego de fallecer en 1978, los que le conocían, se expresaban de él como un sabio erudito y nada más, para así luego décadas después, inventar actualmente que dicho hombre es un dios cósmico hijo real del sol espiritual central con diez veces la décima iniciación y etcétera etcétera etcétera. La historia de la humanidad está plagada de cultos exactamente iguales a esto. Así que no te desanimes por ello. Todos somos proclives a manipulación emocional y mental indiferentemente de cuán inteligentes seamos. Todos somos proclives. Todos somos proclives. Todos somos proclives. Todos somos proclives.